Llegó la hora de la verdad, llegó el espectador a través de la radio, Roberto Rizzi y Fernando Sotomayor, con el análisis de Trujillo, de Luis Aguilar, abriendo paso a la verdad en Guamachuco, de lunes a viernes, de diez a doce del mediodía, a través de Radio Alternativa Mix, noventa y siete punto siete FM.